hola de nuevo, ahora yo no estoy guiando el eco que oía hay esto metido vale, ahora ya parece que está bien, por lo menos desde el punto de vista técnico aquí y me ha recogido otra vez el vídeo, estoy en la misma emisión, según esto, aunque lleva 28 segundos así que no ha sido un corte, entiendo que el propio sistema lo ha sido capaz de recoger espero que veáis bien, según los vúmetros ahora está bien yo por lo menos ya no veo la duplicidad de entrada que había hace un momento así que lo debemos por bueno vamos al trabajo y a ver si me consigo concentrar, que está siendo un horror de mañana interrupciones y este ya está muchas gracias Andreux y Valbizarro muchas gracias a los dos, vale pues continuemos claro, ya no llevo, no sé el tiempo ni que llevo emitiendo y me he quedado sin café esto está siendo, en serio eso que tienes un día que empieza y todo te va mal empieza mal y todo te va mal pues esto siendo mi día hoy vale, a ver John Marlow, pues se ha de saludar al entre sí puede ser interesante que la muerte de Cable afecte a Marlow y les permite a los jugadores tirar desde ahí John Marlow y esto va a ser, no, de este exacto de Edgar pues alguien con quien se llevaba muy bien y empieza a dudar de lo que están haciendo pues le ha costado la muerte de un amigo esto es interesantísimo no sé si como autopsias otras muertes es que luego ya vamos al turrón pues venga vamos aquí con esto octava muerte esto así no, 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 no se va de Cable pero es interesante que muera hayan tenido algún encuentro pero si no hayan tenido algún fortuito aparte que están listas los 20 y por lo tanto pueden les sonará cuando pueden haberse encontrado en la diversa forma punto puede que le hayan visto en algún momento se ha enseñado a Nicolás que os tú les pues se ha reunido con él brevemente en un local para comprarle para comprarle drogas puede que la gente de seguro infiltrado la haya visto de pasada mientras hacía una ronda con John Marro pues solamente sí ya que Edgar y John son 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 muy muy buenos amigos la idea es que suceda algo que pueda o no hacer que los jugadores los investiguen investiguen que pueda hacer que los investiguen pero que sea algo es que tampoco sé siquiera lo investiguen vale a ver pista que lleva al laboratorio pista que lleva al traficante cuál vale una parte de su cuerpo un pase en su cuerpo a nombre de un agente de seguridad que da acceso al laboratorio vale por qué tiene un pase de acceso al laboratorio no tiene mucho sentido la zona en la base en la que en la que ha podido estar algo que les permita que les permita que lo investiguen no sé no lo tengo claro hacer que se llegue a la pista desde varios puntos aquí se llega por un lado desde el traficante por otro lado de las máscaras que tiene que investigar Keith por otro lado por el ataque del animal mutado y en teoría por aquí teniendo en cuenta que hay algunas que son más directas esta tiene que ser esta igual que la que hay en la autopsia el animal mutado debería ser más floja vale pero debería aún así llevar al traficante también llega sobre todo o sea si han seguido a Nico de Locastoula han visto que se ha reunido con él así que ya hay un punto de conexiones del traficante y él pues lo tanto sí ya que el grillo son muy buenos amigos estos posibles encuentros encuentros fortuitos son más fruto no tienen más que nada la intención de remarcar de alguna forma que tiene sugerir sugerir que tiene relación con los miembros con la trama con lo que sea que está pasando en la estación Arctic 3 pasando en Arctic 3 esto esto fue el encuentro fortuitos tienen más que la intención de sugerir que tienen la acción pero pretenden hacerlo de manera subrepticia de forma subrepticia voy a cambiar la música un poco me queda café aunque llevemos poco tiempo de emisión en esta emisión un nuevo bizarro muchas gracias joder muchas gracias por suscribirte se agradece mucho algo bueno estos miembros de fortuitos tienen más que nada la intención de sugerir que tiene relación con los miembros pero voy a hacerlo por cierto quiero unir Baúl tú estás en en mi Patreon es que mi intención es que toda la gente que se suscriba por aquí pueda acceder también al Discord del Patreon con un nivel distinto entonces los que ya están no será un problema pero ya están pero los que no al menos como baúl bizarro no me aparecen en el en el listado de padrones del Discord pues mira así por lo menos mi intención lo que pasa es que tengo que aprender cómo hacerlo el problema es falta de conocimiento pero sé que se puede enlazar a esto o sea sé cómo se puede enlazar a esto pero lo que no sé si me va a causar con las cosas que ya tengo problemas con las cosas que ya tengo lazadas ya tiene un sistema de prioridades que te impone Patreon entonces quiero ver cómo funciona este aprenderlo bien y combinarlos para que no pase ningún problema en ninguna de las dos cosas pero la idea es que los que estéis aquí y los que os suscribáis por aquí podáis tener también acceso al Discord que no acceso directo a los patrones o sea al Patreon probablemente he dicho pero si os da mucha más información de lo que estoy haciendo en cada momento si en un no sé la posibilidad de participar y me plantearía hacer a lo mejor algún subforo específico para los para la gente que estudiese por Twitch para dar acceso a Patreon o sea a los Patreon o alguna cosa no sé cómo se podría hacer eso es lo que no sé aún cómo hacer pero el conectarlos al Discord como mínimo que podréis estar con los patrones algo así me molaría porque al fin y al cabo hay gente que me está apoyando con lo cual se merece como mínimo es y las cantidades no son tan distintas de las que pagan los patrones básicos así que a lo mejor el mismo acceso al que tienen los patrones básicos pudiendo acceder a los enlaces de descarga o algo así que es lo que no sé cómo hacerlo los enlaces de descarga probablemente los envío a todos siempre a Patreon pero claro no sé cómo enlazar esto con Patreon no creo ni que se pueda a lo mejor sí a lo mejor hay un plugin por ahí para hacerlo pero es lo típico nunca se hagas tiempo si tengo que arreglar una cosa en mi web que está jodidísima ahora mismo a nivel de comentarios y no lo hago porque no tengo sé que van a ser dos días y no tengo tiempo de hacerlo es que bueno la cuestión está en que esto tiene más prioridad conectarlo y tendría que hacerlo pronto bueno a ver estos encuentros fortuitos tienen más que la intención de sugerir que tiene relación uff sirven para sugerir que Edgar tiene relación con lo que sea pero pretenden sugerirlo de forma subrecticia la idea es que la intención no muera los investigadores deduzcan que él tiene clara relación con lo que pasa y se y lo investiguen a fondo investiguen todo lo a fondo que puedan exacto ¿por qué? porque tiene varias pistas bueno se dirá que hay varias pistas la investigación sobre Edgar tiene varias pistas aparte de lo que se puede obligar a averiguar con la autopsia ver más adelante muchas gracias por suscribirte carcha muchas gracias buenos días es complicado enlazar tweets paterón y discos la verdad lo he estado mirando algo por encima y hay gente que lo ha hecho o sea hacerse se puede hacer porque sé que hay gente que lo tiene hecho no he encontrado como lo han hecho que haya algún plugin por ahí que permita enlazarlo es posible la verdad es que lo veo muy probable pero por otro lado no lo conozco y si hay probablemente será de pago porque es la clase de cosa que si programas quieres cobrar por ello me parecería obvio son APIs que son abiertos creo que tanto en el caso de Patreon como de de Discord con lo cual un tercero y Twitch vaya creo que un tercero puede hacer plugins para ellas indirectamente tener que hacer contratos con ninguna de las empresas así que es posible que alguien lo haya hecho pero también lo lógico sería siendo la clase asunto informático complejo que debe ser que sea de pago a ver si funcionase bien no me importaría pagarlo siempre que fuese un precio razonable pero es lo que digo si existe ahora mismo no lo he encontrado o ya hemos puesto en preventa el monasterio del dragón dormido mola 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 esto os va a gustar creo vaya es Gracias. 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 En serio, esto está siendo muy frustrante, voy a quitar la... A ver... A ver, voy a intentar quitar esto. Esto lo configuro. Ahora, a mí me estáis oyendo bien. Y no hay música. Y ahora, a ver si... Estoy haciéndolo de otra forma a lo que he hecho antes, para ver si... Por aquí... Ahora hay música. A mí no entender qué ha pasado. Ha sido cuando he cerrado una ventana... De... De... Cuando he cerrado la ventana de Discord. O sea, tenía una ventana Discord abierta, Donde he mirado una cosa, mientras estaba explicándoos... Y cuando he cerrado la ventana de Discord... Sí, es que... Estaba mirando en Discord, ya te digo, he cerrado Discord. Y... Y... Ha sido súper raro, ha sido... Ha sido... Discord sé que... Se toma libertades de... Controlar cosas de tu audio y de tu vídeo... Que me tocan mucho los cojones, cada vez más. Eh... Ha debido ser algo así, pero... Vale. Bueno, es saberlo. Es... Voy a ponerme un café, en serio. O sea, está siendo una mañana... Lo siento mucho, para los que estáis llegando... Y Carcha, que te has apuntado... Eh... Está siendo una mañana muy, muy accidentada. Lo siento mucho. Voy a ponerme un café. A ver si... Me separo un poco de... De... Me relajo un poco yo. No sé si lo estoy girando yo siendo un torpe. O qué pasa aquí. Pues ya llevamos dos problemas de sonido gordos en la mañana. Voy a poner el cartero enseguida. Me pongo un café y continuamos. Disculpad las molestias. Hasta ahora. Y ... Cuidado por calor. Y el abono. aquí vuelvo a estar ya con café eso sí, si vuelvo a ver un tercer problema voy a dejar de... si vuelvo a ver otra vez problemas hoy dejaré emitir porque llevo ya un día de retraso con esto y ahora mismo he hecho dos párrafos desde lo menos casi una hora 40 minutos que hemos emitido, emitiendo por problemas técnicos así que si vuelve a ver otro problema técnico lo siento mucho pero dejaré emitir y me concentraré en en esto en darle a... a intentar acabar esto lo antes posible no sé, no sé no sé lo que ha pasado, lo que está pasando y os digo que lo siento un poco de la tempo siempre he salvado la cabeza sí a ver, vamos a... trabajo muy bien vale, el 26 de Edgar tiene varias pistas aparte no me puedo averiguar con la autopsia a ver más adelante vale es este tamaño muy bien vale ¿qué cosas va a tener? va a tener investigando su habitación texto uy vale entonces en su habitación es donde tienen que encontrar esto no es definitivo pero aquí debe haber una pista que le lleve a... les lleve al traficante vale bien hay problema gente vale si esto es tal debe haber algo en su habitación que lleve a otros personajes al traficante a la rellenta al traficante no a... ya vemos por el nombre que está aquí puesto además Nicodelo Castoulas a Nicodelo Castoulas vale eso es la habitación luego eh... al laboratorio tiene que haber esto está puesto en la octava muerte si está puesto aquí vale al laboratorio le lleva la autopsia entonces eh... la otra vale tenemos ya las dos cosas una es vale y aquí con George Marlow lo que tiene que haber más que una pista tiene que darse cuenta bueno si no la pista aquí es que Marlow está en el ajo y está pensando dejar empezar bueno si pero duda pero cada vez duda más y quizás se le puede convencer convencer para que ayude a los jugadores investigadores aunque sea en rojo o sea no es definitivo lo dejo lo más parecido que utilice los términos correctos no digo jugadores pero es investigador lo que hay que escribir vale entonces estas dos cosas son las son las que tenemos que que hacer en esta sección porque la tercera está en la autopsia vale investigando su habitación aquí ya teníamos acceder a la habitación de Edgar necesitarán hay varios caminos posibilidades puede que Lazarus la doctora doctora saque saque el chip de su cuerpo al hacer la autopsia como los otros hortas muertes otras muertes puede que el infiltrado como agente de seguridad encuentre una excusa adecuada aunque aunque que será complejo pues debe hacerlo a espaldas de su compañero o con su colaboración si lo convencen ver más abajo ver la siguiente solución ver el siguiente apartado pueden filtrar un agente de seguridad encuentran una cosa adecuada aunque sea complejo o con su colaboración si lo convencen de apartado y puede que Kate Leroux acceda a su habitación está muy alto esta canción de repente disco nuevo ¿no? sí vale más razonable estaba viendo el disco perdonad no se ha hecho un vídeo para configurar el link entre Twitch y Discord perfecto tío muchas gracias muchas gracias tío lo miraré ahora luego vale entiendo si hay que hacer papeles de suscriptor de Twitch entiendo que va a ser un poco como como lo que se hace en Discord en Discord ya tuve que crear todos los perfiles de distintos niveles de suscripción y enlazarlo no era difícil lo que me da miedo es como van a que no se puedan haber lanzado no creo que vaya a poder hacerlo que uno de los niveles de Discord el más bajo sea también el de o sea uno de los niveles de Patreon el nivel de de agente que es el más bajo sería lógico para los para la gente que es por el mismo más o menos es el mismo coste por lo cual es si se puede hacer que uno de los roles de Discord funcione también para o sea uno de los roles que tengo en Discord de Patreon funcione también para Twitch y sería genial eso sería lo más cómodo para mí porque así lo hago a los agentes y toda la gente de Discord que también sea agente o sea de Twitch sea también agente en Discord y tienen acceso a lo que tienen los agentes en Discord no tendrían acceso a los módulos cuando los saco eso tendría que sé que hay una manera de enviar mensajes por medio de Twitch a todos los suscriptores a lo mejor esa es la opción a todos los suscriptores enviar el mensaje el archivo de descarga y ya está pero por lo menos si pudiese hacer algo ya molaría muchas gracias Carcha exacto si le puedo dar si puedo hacer que el agente el agente de Discord el nivel de Discord más bajo el de 2 euros se llama agente de Discord que son gente de mi Patreon que pone 2 euros si puedo hacer que el de Twitch tenga lo mismo el siguiente día son 6 euros el siguiente nivel de mi Patreon si puedo hacer que la gente que esté en Twitch tenga acceso a todo lo que tiene acceso los que son ya de nivel agente en mi Discord en mi Patreon por lo tanto molaría están poniendo una cantidad de enero similar pero bueno como dices probar si si es hacer pruebas y preguntar oye ¿estáis viendo esto? que al final es lo mejor hostia tiene un rever este tema ¿no? recuerdo vale esto está aquí ¿qué pista? no él se ha reunido antes con Nicodelo Castoulas ehm ah ya no 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 revisar de comunicaciones el carro de luz está infiltrado como un tío, un informático que está haciendo unas reparaciones y ampliando las potencias de comunicaciones de la base él puede, especifico para que quede claro como exactamente se da acceso a sí mismo hace que su chip pueda entrar para cualquier sistema de comunicaciones que está reparando el crédito de permiso le da permiso de chip para revisar para revisar al chip vamos a cambiar esta frase, no me gusta bajo el pretexto de pretexto de pretexto pretexto joder es que está realizando bajo el pretexto de las revisiones que está haciendo es que ni siquiera el sistema de comunicación las revisiones informáticas haciendo es que a veces menos es más muchas veces menos es más si yo soy de más es más así que es un equilibrio complicado muchas veces porque es cierto que algo más sencillo suele hacerlo más fácil de explicar luego no, tu propia frase es enrevesada el máster tiene problema explicándolo vale, entonces la pista que lleva a Nico de Locastoulas puede ser por un lado en su propio diario vale habitación encontrarán llevaba un diario de sus actividades un diario llevaba un diario nada, a ver esto tendrían encontrarlo es una gran recogida de pruebas me gusta el concepto de que Edgar tenga un diario escrito pero me gusta mucho el concepto de que sea una no todos los que hay en la base tienen que utilizar no, que haya alguien que tenga un diario escrito y que utilice papel es una cosa que hemos visto en Nathan Never en los propios cómics el propio Nathan Never le gusta comprar libros en papel y no es ni mucho menos el único personaje que hace eso de hecho está una tienda que sale en varios cómics que es a donde va a comprar cosas de papel y cosas del estilo que vende a más gente la tienda sobrevive de gente que quiere cierto gusto por leer libros antiguos por escribir a mano cosas del estilo entonces me parece en ese caso muy muy interesante que haya un diario es un detalle referencia interna a algo que se venda a Nathan Never pero no voy a ponerlo así revisando la habitación una vez hayan entrado si revisan la habitación pueden encontrar dos cosas de relevancia superando una prueba de esto es recogida de pruebas la habilidad eso seguro lo tengo clarísimo así que recogida pero va a ser en percibir ¿no? espera aquí esto buscaba yo recogida de pruebas percepción es solo percepción y recogida de pruebas me sonaba que solo había una que tuviese pero como algunas son dobles siempre prefiero comprobarlo cuando voy a poner una tirada para evitar cometer ya fallos adicionales superando una prueba de percepción uy o realizando o usando realizando un uso una usando la dote investigativa cogida de pruebas encontrarán las dos cosas las dos pistas la primera es un vial de euridal policlórico policlórico son dos viales uno vacío vale dos viales de unidad policlórico uno lleno y uno vacío vacío junto la pistola que que usa para inyectarse la droga detrás de una plancha de metal una plancha de metal suelta suena hueca la han detectado golpeando golpeando las paredes las paredes distintas planchas y suena cuando se golpea así suena hueca cuando se golpea redundante el cuando se golpea es redundante la está golpeando pues suena hueca ya está una plancha de metal suelta vale la primera son dos dos viales son dos viales vale la pistola no la palabra proleta no es pistola es el no esto no está aquí en gualcure sí que se llama hipospray sí la pistola hipospray la pistola hipospray ahora mejor la segunda prueba es un diario escrito diario personal de edgar está oculto ¿dónde lo puede tener oculto? es que tampoco es tu diario tampoco está muy guardado simplemente está debajo de la cama en la almohada está debajo de la almohada aunque no se ve no se ve a simple vista si se nota en cuanto alguien toca la almohada en cuanto alguien toca la almohada vale por cierto por cierto vale tenía que vale 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 pues ya tenemos las dos pistas dos pistas que hay aquí vale cuando la otra vez que había dos pistas efectivamente es pista clave tal pista clave cual vale muy bien vale 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 aquí clórico 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 pista cabe elga ahora pondré las pistas se puede averiguar de las dos formas realmente las dos pistas que llevan a ello y esta ya la pongo vale esta uno aquí no la quería perdón aquí un momento muy buenas caballero estoy muy estoy estoy midiendo si hablo si aquí está mal configurado no entiendo nada de esta mierda de por qué pasa esto aquí deberíais estar escuchando la música y escucháis la música pero yo saturo por completo y aquí aquí se me escucha muy bien y no está la música a mí no entender y aquí no saturo tanto no si también saturo un poco es como si hubiese cambiado todos estos valores ya no tendría que hacer otra prueba de misión y volver a ver si los configuro no entiendo esto lo siento no no ¡Gracias! Se me escuchaba al hablar, ¿verdad? Una función de randomice El que el... El OBS Lo raro es que se me ha desconfigurado todo No tocando el OBS, sino otro programa Tocando el Discord El Discord es lo que... El Discord te pide permisos Para tomar el control de todo tu sistema De audio, lo cual es lógico Porque vas a estar hablando por medio de él Pero causa mil problemas Con otros programas, tenemos algo que hemos comprobado O sea, además Por un lado yo tengo Linux Lo cual es un problema adicional Porque la mayoría de estas cosas están Adaptadas a Linux, pero no hechas para Linux Sí, sí, o sea, Discord te desconfigura Todo, es un cabrón O sea, es algo que he comprobado más veces Por eso tampoco me ha... Cuando he visto que ha sido Discord Lo que había cerrado de las pestañas que tenía Ha sido... Ha sido al cerrarla Que me ha dicho Hasta luego, Lucas Te jodo No entiendo Luego cogeré Haré típica emisión en privado Que voy haciendo yo Que voy tocando cosas Hasta que veo que está bien Y que luego escucho Para ver si está todo bien realmente Si lo que veo en los vúmetros Es lo que al final Se queda Pero no entiendo Por qué me pasa esto No es la primera vez que me pasa Además O sea, que me encuentro todo desconfigurado Quiero decir Es un poco frustrante Pero bueno Venga, vamos a... Las faltas... Aquí venían las pistas Aquí venían las pistas O sea, lo que encuentran Qué significa cada cosa La pistola y pospray es obvia Eso nos falta Y eso no le... El diario Personal Está escrito A mano Con Un bolígrafo Bolígrafo Que se Engancha Al propio Diario Diario Esta es una práctica Y la gente que la... Y ahora Lo habitual Es mantener un diario digital De grabaciones de vídeo O audio Vídeo Vídeo E incluso Holografía Los más prudientes Edgar Era la clase de persona Que le gustaba tener Diario clásico Diario clásico No tengo puesto Que dice mucho Aunque sea un personaje secundario Que ha muerto Le da color Y incluso Te ayuda a empatizar Con que Marlow Está jodido Porque su amigo Ha muerto Porque su amigo Era particular No sé Creo que Es la clase de cosas Que a los jugadores Les toga un poco También Te jode más Si muere alguien Que tiene algo Que te molaba Aunque sea un mero personaje En una partida de rol A mí por lo menos Me pasa Así que Vale Vale Leerlo requiere tiempo Más del Pero Claro Es que hay una habilidad Que es justamente Para esto Que es Análisis de datos No Análisis de documentos Si no me equivoco Ah Fabricante Papel Grafía Antiguos de papel Vale Este es Este es el de Análisis de textos Vale Entonces La tienen Porque si no la tienen Tenía un PDF hecho No A ver Aquí está Tengo este PDF Que me dice Con ¿Alguien la tiene? No Tiene análisis de datos Los dos Tienen análisis de datos Pero no tienen Análisis de textos Claro Pero es que Que la forense Tenga análisis de texto No tiene sentido Análisis de datos Sí Y el hacker También Y el de documentos El hacker Tiene también Análisis de documentos Criptografía Contabilidad forense A ver Análisis de documentos Que es Este Pero tampoco hace falta Tanto En realidad Análisis de datos Es Obtener información De vastas cantidades De datos Vale Pues va a ser Análisis de datos Sí Entonces va a ser Análisis de datos Con lo cual es una Trinidad de conocimiento Académico Y un uso De análisis de datos Vale Una Supera una prueba De Conocimiento Académico O Utilizar Realizar un uso O usar la dote Investigativa Análisis de datos Les permitirá localizar Con facilidad Entre los Las últimas Entradas Referencias A la droga Que Está tomando Y Referencias A La buena Amistad Que Mantiene Con John Marlow Y Referencias A La persona Que le pasa La droga De forma Habitual Un Minero Llamado Nicodelo Castaulas Y esto ya es una prueba Que pueden utilizar Contra él De verdad Me interesa mucho eso Porque es una prueba Legalmente admisible Que hasta ahora No tenían nada más que Muy buena Juan Bienvenido Es Ah vale Acabo de leer Lo que me has enviado Por Por Whatsapp Y sin problemas Me lo das el sábado No sé cuándo tendrá lo mío La verdad No creo que esto este sábado Si está antes Le pago Yo lo tuyo Y le Cuando quede con él Ya me lo das tú No es un problema Me lo das tú Vale Entonces Aquí ya tenemos Una referencia Edgar Table Tomada por Pista Suplementaria Edgar Y John Marlow Tenían Una Amistad Fuerte Una fuerte amistad Y Nico De los Gastolas Es Tienen Pruebas Feacientes Bueno Feacientes No la han capturado Bueno Pueden haberle visto Pasando algo Pero no la han capturado Tienen pruebas Circunstanciales Esos son circunstanciales Feacientes Y le captura En Probas Circunstanciales La Acusación De un Tercero De Quémico De Locastolas Es un Traficante De Euridal Policlórico De Euridal Policlórico Consiguen Alguna Prueba Adicional Como Pillar Al Propio Nicodelo Con Drogas Encima Pueden Detenerlo O Acusarlo No Realmente Pueden Claro No ellos La La jefa De Seguridad De La Corporación Es la Que puede Perseguirlos No ellos Recordémoslo Ellos Han sido Contratados Por De Esta Hissan Conglomerate Aquí Aquí Han sido Contratados Además Meilín De Jiménez Meilín De Jiménez De Jiménez Realmente Vale Una Proyeccional De Podrá Para juzgarle Bueno Como es Corporación No tiene Ni por Que tener Lo mismo Si Una Proyeccional Sería Bastante Para Que La Jefa De Seguridad Les Detenga Me gusta Más Es que Realmente Ellos Pueden Detenerlo Vale Vamos a Ponerlo De otra Forma Que Deje Claro Lo que Pueden Hacer Ah Lo Tío Son 20 Céntimos Ya está Lo mismo Que te Digo La Del Yo Se le Ha Pasado Me Sonaba Que me Dijiste Que la Tenías Pero Es que Cuando Están Mirando Los Precios Es que Son La Mitad De Ellas Son A ver No Hay Ninguna Que Supere Un Euro Ahí O A lo Hay Una Que Supera El Euro Pero La mayoría Son Dos Céntimos Diez Céntimos O O sea Precios Bajísimos Entonces Pues Dije A la Mierda También Estamos Hablando De Cartas De Magic Hemos Pedido Unas Poquitas Cartas Tengo Además Tengo Ahí El Mazo Estuve Mirándolo A fondo Este Fin De Semana Y A ver Si El Sábado Por La Mañana Me Conozco Mucho Mejor Las Cartas Que Tengo Así Que A ver Si Ya Puedo Sacarle Mejor Provecho Si Consigo Una Proyeccional Sería Bastante Seguridad No Para Que Le Tengan Y Le Entreguen Exacto Es que Ellos Si Que Tienen Que Poder Detener Alguien Si No No Tiene Gracia Y Le Entreguen A La Jefa De Seguridad Es Un Reto Y Esto No Se Si Ponerlo No Es que Así Se Entiende Que Estoy Hablando No Me 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 gusta Que Tenga El Mismo Formato Que La Pista Cable Por Eso Está Buscando Darle Otro Formato Como Mínimo Así Mira Para Que Y En Maquetación A lo Juego Hago Alguna Chorrada Para Separarlo Y Solo Con Esto Estoy Viendo Que Hay Algo Ahí Que No Es Lo Clásico Vale Pues Estoy Investigando En La Habitación De Edgar Y Ahora Hablando Con John Marlow Que Hay Dos Maneras De Llegar A Marlow Por Un lado Pueden Haberse El Máster Pueda Utilizado El Encuentro Entre Marlow Que Saludan Entre sí Pues Saludaron Efusivamente Muy Buenos Amigos Hablando Marlow Esto Unir Pero A Vale Los Investigadores Tienen Dos Cosas Que Le Le Llevan Por Un Lado Está Que Su Compañero Les Vio Saludarse Saludarse E Incluso Puede Que Marlow Y Probable Mente Marlow Le Dijo Que Era Un Amigo Suyo Se Vio Sin Acento Les Vio Saludarse Y Probablemente Marlow Dejó Un amigo Suyo Su Compañero Le Vio Saludarse Y En El Diario De Edgar Hay Mucho Ahí Queda Claro Más Que Claro Que Son Buenos Amigos Cualquiera De Estas Dos Cosas Puede Llevar A Los Investigadores A Hablar Con Hablar Con El E Intentar Ponerle De Su Lado Puede Que Esto Suceda Cuando El Agente El Agente Infiltrado De No El Infiltrado De Agente De Seguridad El Infiltrado Como Agente Agente De Seguridad Y As Ospeche De Su Compañero Por Lo Que En Ese Caso En Ese Caso La Con Conversación Conversación Probablemente Mente Irá Intentará Sonsacarle Al Respecto Ma Vale 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 vale, vale, vale yo creo que esto ya vale, entonces ahora hace falta tener varias referencias a la conversación esta escena puede ir de muchas formas muchas formas desde un punto de vista narrativo te interesa que interesa que Marlow colabore con los investigadores para así poder matarle luego luego y que la amenaza de cualquier amenaza de Shepard o de su entorno resulte más real aparte de fomentar las ansias de venganza en los investigadores y en una partida tira de rol no hay nada como que los jugadores tengan ganas de acabar con el malo tengan auténticas ganas de acabar con el malo ahí es que me parece es una cosa que hace el cómic me parece muy interesante el cómic presenta un personaje en la película también en ambos casos hay alguien que se hace amigo del policía en la película es un propio policía en el cómic no y en ambos casos muere o está a punto de morir por culpa del malo entonces es una idea que resulta muy interesante en una partida de rol siendo como son los jugadores ayuda a que los jugadores quieran matar al malo ni más ni menos pero claro no debes dar esa colaboración en un principio muestra a Marlow dolido pero temeroso de las represalias si traiciona a Sheppard y que tengan que convencerle convencerle si te dan buenos argumentos permite que hagan una prueba de hay nada pueden intentar convencerle de que pueden intentar que traicione a sus jefes a sus jefes pueden intentar convencerle si convencerle de que traicione a sus jefes para liberarse el mismo para salvar su propio cuello vamos a esto es como pueden intentar convencer es que no me convence no me apaga la redundancia todos sabemos que el único que pueden intentar la mente será el primero que me parta en la cara es posible o sea la cuestión está la película ignora un poco eso y si consiguen encontrar el laboratorio allí hay pruebas que incriminan al propio separ es la cuestión la cuestión está en que si hacen mucho jaleo antes de encontrar el laboratorio separ lo limpiará y si no hacen mucho jaleo y no son pillados antes separ lo pillaron ahí con las manos en la masa eso también depende de los elefantes en cacharrería que sean o no eso también a ver la infiltración el módulo dedica bastante espacio a cómo se infiltran etcétera y las investigaciones que pueden hacer están infiltrados justamente para remarcar que dicha ese estilo más tranquilo es importante pero es que no sé cómo hacer esto a ver vencerle que no sepa el punto haz que tengan que convencerle para lo que val valdría alguno de estos argumentos venga así me gusta sepa Marlow sabe que lo que están haciendo es peligroso y a sus jefes jefes se les está está yendo de las manos vale vale a ver Marlow sabe que lo que está haciendo es peligroso y se está yendo a las manos cada vez hay más muertos cada vez hay más más muertos y es cosa de tiempo que llame la atención si se desvelan como agentes de una agencia agentes contratados enviados por la jefa de seguridad de la corporación de seguridad de la corporación o similar o similar esto casi es parte de la anterior o similar marcará especialmente este punto si este punto y les Marlow sabe demasiado de la operación por lo que tiene claro si sus jefes quieren limpiar la casa pero no es un peón especialmente útil útil lo más del engranaje por lo que punto y coma por lo que tiene claro es que él será uno de los que eliminarán o a los que los que cargarán con el muerto y por último si le muestran muestran que se sabe si si le convencen no si le dicen los efectos secundarios del euridal policlórico son conocidos desde hace años y años años y que el líder líder de la operación lo sabe necesariamente y aún así continúan con ello continúan con ello pese a las muertes el enten avivarán en él sus ansias de venganza las ansias de venganza por la muerte de su amigo ahora y siempre pueden aquí esto era y siempre pueden intentar convencerle de que traicione a sus jefes para salvar su propio cuello este debería ir así no vale para empezar porque este si por último pero además porque aquí siempre pueden intentar convencerle de que traicione convencerle me lo marca dos veces convencerlo vale convencerlo leísmo puro y duro estaba teniendo y si havens no es tan raro publicario que son conocidos de hace años si le muestran que los efectos son conocidos de hace años y que el líder de la operación lo sabe necesariamente y aún así continúa con ello pese a las muertes agarriando en la suerte venganza por las muertes amigo si usan cualquiera de estos si usan alguno de estos argumentos u otros que te parezcan que tengan sentido y puedan puedan servir narrativamente hablando para convencer a Marlow permite que haga una prueba de y aquí viene el tema que habilidades vamos a usar para esto esto se puede hacer con liderazgo intimidación jerga militar jerga policial jerga policial es útil ¿está jerga policial en persuasión? no jerga policial solo está en liderazgo tendría que ponerme la pantalla que está todo esto en la pantalla estoy dando vueltas si efectivamente eso está en liderazgo en una cosa que en la pantalla creo que está en una sola página vale entonces si es una prueba de liderazgo ¿cuántos tienen de ellos liderazgo? es interesante dos de ellos tienen liderazgo y tienen callejeo de decición de mentiras uno de ellos y el otro intimidación que es de liderazgo también ¿no? el liderazgo a ver liderazgo está interrogación interrogatorio intimidación jerga policial jerga policial la tiene sí vale de una dote investigativa una dote investigativa de entre intimidación eso no quería esto es intimidación yepa intimidación jerga policial persuasión callejeo interrogatorio una prueba de liderazgo o persuasión vamos a ver los otros persuasión como están persuasión tienen los dos no muy alta pero tienen los dos lo que pasa que no tienen historia oral no tiene sentido aquí historia oral tiene detección de mentiras si este tiene detección de mentiras sí puede ser interrogatorio de todas formas callejeo no callejeo no tiene sentido obsesión o un uso de una dote investigada entre hemos dicho interrogatorio intimidación perdona jerga policial no anti-intimidación es que historia oral es no detección de mentiras así puede ayudar esta vale me parece bien detección de mentiras interrogatorio de intimidación o jerga policial no pero es que tengo un problema con esto estoy leyéndolo estoy leyéndole y veo no debes dar esa comparación al principio muestra de mal pero temerosa la represalia si traiciona shepard haz que tengan que convencerlo para lo que valdría alguno de estos argumentos una vez es que el problema que tengo es que son todos argumentos que en el fondo presuponen que él trabaja para el tema que probablemente el jugador ya lo esté sospechando por todo lo que ha ido pasando pero no tiene una prueba de ello no es que marlo no debe no debe dar no debe colaborar dar desde un principio negará incluso que tenga nada que ver muestro el libro aunque aunque no lo diga también no lo diga no lo admita temeroso las represiones de la shepard vale que molesto está siendo esta canción un momento que la cambie pulsar se llama así con razón parecía la y ahora vale aquí la pista no es que más lo está bueno es que solo con una pista no quiero que hagan dos cosas vale para sonsacarle que está en para hacerle emitir está en el ajo una vez vez lo haya admitido tendrán a que convencerlo de que les ayude ahora vale vale ahora sí para hacerle esta admitido de ajo tienen tras la correspondiente escena de conversación tienen que superar una prueba de a ver persuasión o liderazgo sí liderazgo o persuasión vale una nota investigativa de entre tec de mentiras interrogatorio intimidación o jerga policial estas me parece que tienen más sentido aquí de hecho que para convencerle a traicionar consuelo no la tienen pero consuelo también así que tiene consuelo y consuelo es de persuasión es consuelo no está adulación burocrática de jeo no consuelo es presencia vale que tal está de presencia no no mucho yo creo el líder de conversación entonces liderazgo y persuasión vamos a ver dichas habilidades liderazgo alta sociedad interrogatorio intimidación líder innato jerga militar jerga policial y tozudo de las que tienen ellos los sentidos ya están es que son sí y de persuasión adulación burocracia callejeo derecho espionaje derecho si alguien tiene historia oral no interrogatorio lengua de plata negociador innato lengua de plata son para utilizar otros talentos realmente otra habilidad lengua de plata jerga policial no tiene nadie derecho que mal pero derecho debería ser otro que debería servir en este caso van a ser entre callejeo es que decía mentira tiene sentido aquí callejeo interrogatorio no intimidación o jerga policial son las dos las tres que tienen sentido usar para esta escena vale entonces para hacerle admitir que está en el ajo correspondiente vale entonces es perdonad que no estoy haciendo mucho caso vale no hay ninguna consulta en breve acabo de poner esto y voy a ir a rellenar el café así que si queréis hacer alguna pregunta en cuanto vuelva como siempre hago 5 minutos con la cámara directamente sin texto y os respondo a cualquier duda que tengáis vale para hacerle admitir que está en el ajo de los correspondientes de la organización tiene que superar una prueba de liderazgo de posesión vale Marlow es parte de la organización que vende es parte de la organización que vende euridal policlórico muy bien y aquí de superarla convencerán de que a ver como master esto es una cosa que aquí dice que pero aunque como director de juegos de interés no debes darles darles esto gratis sino que es recomendable que les cueste algunos algunos recursos específicamente usos de concentración 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 así ellos sienten así piensan así los investigadores o los jugadores jugadores piensan que han obtenido que han obtenido la información la información sin sospechar que realmente es lo que a ti te interesa me anía de poner acento en la i que es un error grave y común y porque hay que es lo que te interesa así los jugadores piensan que no tiene sin sospechar que realmente te interesa para para que la trama siga en marcha para seguir manteniendo la trama en marcha es obvio es que no por ello marlo no debe colaborar desde el principio negará incluso vale perfecto ahora sí y ahora me queda esto convencerán a que les ayude en ese caso en caso de superarla convencerán a marlo de que les ayude e incluso de que testifique ante la corporación marlo les dirá que hay que el jefe de todo es separ y que los sargentos el plural creo que lo he usado en pocas ocasiones y siempre ha sido vaya no lo pone hay que dos sargentos que son malos son avión acanumba son Alfredo Tagart y Filiz Tachete vale sargentos Alfredo Tagart y Filiz Tachete están en el el ajo les dirá que sabe que el laboratorio está en la base pero no sabe dónde exactamente sabe también que las sustancias no es que eso es una de las sustancias en la película y en el cómic la traen la meten en la bueno en la película es una sustancia es la droga y en el cómic meten en la base una sustancia para crearla en el ojo de no de un muerto sino también de muertos pero en el cómic concreto es en vivos gente con ojos robóticos preparados para llevar la sustancia base pero bueno shepard es el el líder de la organización y dos sargentos de seguridad de la corporación están en el ajo tienen una persona dispuesta a declarar si a cambio salva su culo se salva represalias vale se pasa la organización vale muy bien es que esto es otra pista clave pista clave el laboratorio está en la estación Arctic 3 fabrica el euridal policlórico está en la estación ahí te veo vale y aquí tenemos muy bien muy bien perfecto pues ahora voy a poner un café y si tenéis alguna consulta que hacerme cuando vuelva la respondo encantado esto ya va teniendo bastante forma vamos allá en serio en serio hoy no es mi día ni me acuerdo de poneros la hoy no es mi día hoy tengo eso que me habría quedado en la cama y habría sido mejor ahora vengo no es mi día ¡Gracias! 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 Bueno, de nuevo No veo que haya ninguna... ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Nos desespera, programa? En teoría se... A ver, es que en teoría se debería haber apagado todo Pero llevo toda la mañana teniendo problemas de sonido Tú no has estado, pero he tenido que reiniciar el stream Realmente estaba emitiendo 20-30 minutos más de lo que marca Eso ha sido un horror de mañana Y el sonido está yendo fatal El sonido está yendo muy, muy mal Y ya pensé en poner la música herida el otro día El problema es que es música diseñada Para poner nerviosa a la gente Entonces hacer un streaming En el cual pone música que ha sido diseñada Y que lo consigue, además No sé, me parece Un poco insidioso Incluso para mí Pero, bueno Más que el otro día estuve pensando Esto lo tengo en... Ahora no me saldrá cómo se llama Bandcamp, no Soundcloud Soundcloud es? Sí Ahí está Aquí están mis álbums A mis pistas A mis pistas Por ejemplo Aquí está Es que estamos hablando de Es música hecha Para poner muy nerviosa a la gente En teoría lo estoy escuchando ahora Muy bajo Música pensada Para poner muy nerviosa a la gente Esto es para ponerlo de fondo De fondo bajito De una partida roll Vale Y al final los jugadores Sin darse cuenta cómo Pero para ponerlo así de alto Es horrible Y ahí Hay cosas No todas son tan agobiantes Pero esto es lo mismo Va Construyendo poco a poco Su odio Entonces Ah claro No estáis viendo la pantalla Perdonad Estoy viendo aquí En mi propio Soundcloud Es Es eso Esta música Está hecha Con Está ahí Si la queréis Podéis descargarlo libremente Música creada Drede Para poner nervioso a la gente Tiene momentos muy ébiles Las cosas como son Más cosas Son discos distintos De hecho Por los títulos Me encanta este acorde Me encanta este acorde Esto es como los acordes del mal Al final los jugadores Acaban cantándolo ahí Cuando salía siempre era como Hostia Los acordes del mal Y pues bueno aquí Hay muchísima música Mucha música Pero es que eso No es música Que me parezca Buena Para ponerla En una emisión Así Así que vamos a continuar Con El Draman Bass Está escuchando ¿No? Si Bajo Pero un momento Que claro Ahí Ahí Ahora está la bajito Lo que está empezando la canción Pero Bueno Vamos a continuar Tenéis alguna A ver si me ha pasado alguna pregunta Otros incidentes El secuestro del trabajador sexual Y la reyerta con Nicodelo Casturas Vale Las autopsias Es que pondría Ya Poniendo las autopsias Van a ir antes Probablemente Que las Tendría más sentido Poner los otros incidentes Después de las autopsias Tiene su gracia Ponerlos antes Narrativamente Hablando Porque es la clase De cosa que Algún director de juego Le puede dar la idea De ponerlos antes Y Intercalarlos más Pero la mayoría Lo ignorarán Incluso Como es algo El cerebro funciona Con lo que tiene sentido Si tú ves que algo Fluye De las muertes De las autopsias Pum 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 Y sin embargo Si en medio Hay algo Que te rompe El orden El cerebro Puede que no lo Que lo ignore Que lo O sea Somos así Entonces Probablemente sea mejor Poner esto Que es completamente Fluido De uno a otro Y Otra opción es ponernos Directamente Antes Es que claro Las primeras Investigaciones Son antes De infiltrándose El viaje Esto es el primer acto El segundo acto Empieza Aquí Las primeras Investigaciones Son parte Del segundo acto Vale Tengo lo de la lista De los 20 No sé si merece la pena Esto sí que es importante Estaba pensando Poner la doctora Antes de las investigaciones Pero no Pues nada Si está bien Y ahora Luego de ella Es Cuando llegan Las muertes Lo que sí que molaría Mejor es poner esto Que acaba de mover De los otros incidentes Pero además Que esto Está muy bien Sobre todo El de El de Nicodelo Castoulas El de Nicodelo Castoulas Estoy pensando Que la verdad Es que queda mucho mejor Que este después De las autopsias Y A ver Seguro después de esto Voy a ponerlo en medio Es que A nivel de orden Bueno Es que las autopsias Van a ser casi simultáneas De hecho Es posible Que vayan a la habitación De ella A investigarla Una vez Hayan hecho la autopsia En realidad Porque la manera La mejor manera De conseguir entrar Es que la doctora Lázaro Usaga un chip Se haga un chip Interno de su cuerpo Y lo usen para entrar Es como lo más práctico La verdad Que me da miedo Hacer esto Que lo he hecho Más de una vez Pero Con los problemas Que estaba teniendo Hoy técnicos Me da miedo hacerlo A ver si Si va A irse todo al garete Parece que no Vale 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 Entonces Si creo que voy a mover Voy a dejarlo donde estaba He hecho el tonto Pero lo veo ahí A veces Tienes que quitar algo del sitio Para darte cuenta De que lo quieres en el sitio Claro Uno de ellos Está directamente Relacionado Con la Con lo que acaban de averiguar Con la investigación Que les ha traído Aquí Pero puedes Y puedes Pero puedes Usarlo Antes De que averigüen Esa Información O puedes Usarlo Una vez Tengan Claro Cuando ya la tengan Ah De vueltas Tras que la quieran Es que esto Debería estar antes Estos deberían Estar antes De la lista De muertos Mira lo que te digo Porque prefiero poner El primero Debería suceder Entre la primera Segunda muerte Entonces Aquí es el sitio Entre la segunda No entre la sexta Y la séptima Suceder Entre la La sexta Y la séptima Muerte Exacto Y puedes usar O Justo Tras Adquirirla Aquí Virla Vale 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 Sí ¿Verdad? Edgard que les traerá que probablemente vale, aquí debería haber más bajo, más para abajo, perdona donde está, aquí donde está el tío que estoy buscando lo he escrito aquí y salía no, Marlow, no, Shepard, Marlow aquí está, Nicodelo de las Toblas es es el miembro de la organización que ven los consumidores habitualmente de las consumidores tiene una, vale ahí, lo veo mejor ahí lo veo mejor muy bien y luego van las autopsias y esto va antes, entonces, vale me gusta, me gusta, sí sí por eso está todo en rojo lo que está en rojo es que no es siempre es que no es fijo con lo cual, en cualquier momento puedo decir que cambio algo de sitio que muevo algo de un lado a otro vale, 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 vale entonces ya las autopsias es la información aquí con la información de estas dos deberían llevarles al laboratorio en el fondo no 100% pero sí cerca con lo cual ambas pueden llevar al intentado encontrar el laboratorio y me falta otra me falta otra cosa que esto sí que debería ir detrás de las muertes y detrás de las autopsias ¿ves? hecho y si está intentando encontrar el laboratorio ¿qué fue de las máscaras del laboratorio? es una sección que sea es que en el fondo es intentar encontrar el laboratorio pero el personaje no tiene por qué saberlo ¡hombre, muy buenas, Bento! ¡bienvenido! ¿has acabado ya de emitir? me apareces como emitiendo no se habrá actualizado esto pues aquí estamos con un día hoy y ¡oh! 13 de los participantes ¡bienvenidos! ¡bienvenidos! ¡ah! ¡vale, vale, vale! ¡bienvenidos! ¡bienvenidos todos! la verdad que ha sido un día con un montón de problemas de sonido ha sido ahora parece que está todo bien y y genial, ¿no? trabajando y he estado avanzando bastante con lo que estoy escribiendo ¿no? he hecho tenía que hacer la octava muerte que era la que más pistas importantes tiene era como la crisis dramática central de la aventura la crisis dramática central es una estructura de tres actos y tal y y ya lo ha avanzado pese a todos los problemas de sonido aunque al principio ha sido un poco frustrante ahora ya vamos estamos cogiendo carrerilla muchas gracias por emitirme por cierto mira, sí ahí está Juanito por cierto, Bento está tarde a las 7 partidas si puedes streamear todo lo que quieras vale, bueno eh ah, por ejemplo vale, cortadas a las 6 yo no sé si depende de la hora porque tengo que trabajar tengo que acabar esto y hoy no voy a emitir para intentar avanzar bastante más con esto o sea que pues buen provecho a las 7 nos vemos en el club a todos los que llegáis del canal de evento por si no lo conocéis no me conocéis son suscriptores de juegos de rol estamos escribiendo una aventura para este juego Hard Boiled es un juego de investigación de casos de crímenes estilo Hard Boiled aunque lo que estoy trabajando ahora mismo es Cyberpunk estamos adaptando de nuevo la cámara no tendría que haber cambiado la cámara esta película de hecho estamos adaptando este cómic de Nathan Never que es una adaptación de esta película y de Solante el Peligro la película adapta Solante el Peligro la sin edición y es una estamos adaptando una historia de investigación estamos escribiendo estoy escribiendo el caso respondiendo a preguntas hablo en plural como bestia pero en el fondo estoy yo solo así que queda un poco como psicópata decir estamos pero estoy escribiendo el caso mientras pues me puedan hacer preguntas y explico el por qué muevo pistas de un sitio a otro cambio cosas etcétera espero que os interese y buen provecho evento en la comida y pues eso estábamos aquí acabamos de reorganizar acabo acabamos acabamos todos nosotros de organizar eh parte de las pistas que estamos moviendo el sitio y me he dado cuenta de que necesito eh una escena de investigación que es que no debería ser esta de antes de encontrar el laboratorio hay un personaje que está siguiendo una pista que le lleva al laboratorio lo veo aquí en mi mapa de ideas raras y creo que es que va a ser bueno ponerla aquí si esto va a ser con este formato de letra exacto las más caras más caras más caras perdidas cole kade kadele rux kade rux puede querer oh investigar más las más caras de laboratorio que se pidieron por error y luego se extraviaron extraviaron esto lleva al laboratorio lo pongo veis lo que hago ahora lo pongo en rojo porque esto es algo que aún puede moverse de sitio puede cambiar puede desaparecer aquí tengo puesta una donde aquí tengo una sección que a lo mejor desaparece a ver si hombre altos muy buenas altos ir bienvenido bienvenido esto está hoy lleno de gente siempre que hace un raidvento es como se dispara el volumen de gente y eso está esto es una una cosa que no sé si merece la pena incluirlo realmente no tiene que ver con la trama es que es una pista falsa pero es algo de lo que los jugadores pueden dedicar mucho tiempo con que des hay dos líneas para cada personaje son 20 pero realmente hay 3 que se trata más adelante o son los 3 muertos durante la trama y hay 5 que han muerto antes y el resto se van volviendo locos y morir después todos y pues a lo mejor puede ser interesante poner unas escenas o sea poner unas pequeñas líneas de cada uno a lo mejor es un curro completamente inútil entonces estoy haciendo todo lo demás primero y ya decidiré si lo hago al final o no esto sí que es importante por ejemplo pues eso me pongo mis notas tal 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 vale esto ya está me quedan las máscaras perdidas y ya vamos al laboratorio las escenas con Sephard si las hay y estos vale esto está todo claro muy bien pues vamos a ver alguna de las autopsias alguien en su habitación confirmará que iba puesto que es lo que había en la sexta muerte se ha sucedido otro más de la lista de los 20 en su casa por encontrar dos doses de urial policlónico saliendo que hay urial policlónico vale normal una autopsia normal una autopsia normal no desvelaría nada del cadáver pero si encuentran las dos dosis de urial policlórico que esto era la sexta muerte era alita no era otro overon sin si sin si que overon según es el futuro y los nombres son mezclas de movimientos de culturas porque ha pasado bastante tiempo para que la gente ya tenga apellidos y nombres de todo tipo las dos y teoría por ejemplo que overon tenía en su habitación sabrán que es necesario bueno es necesario pero o si convencen convencen de alguna forma a los jugadores a la doctora lazarus sabrán que tienen que espérate espérate sabrán que es necesario realizar una que era lo que hay que hacer un análisis del sistema nervioso a nivel molecular un análisis del sistema nervioso a nivel molecular para encontrar la degeneración molecular neuronal la degeneración asociada asociada al consumo continuado de euridal policlórico también pueden convencer a la doctora marcus uy pnj así tal están ya casi todos hechos a la doctora lazarus perdón para que haga dicho análisis pese a no tener pruebas pueden hacerlo porque no vale una sexta muerte tal realizar el análisis supone vamos a ver las porque la doctora tiene antropología forense vale medicina vale química perfecto en conocimiento de datos no esto es en ciencia natural tiene que ser una tirada de ciencia natural o usar medicina o química supone superar una prueba de ciencia natural he dicho ciencia natural o usar la dote investigativa medicina porque déjame comprobar aquí esto psicología forense voy a investigar medicina química entomología forense antropología forense vale es que medicina es la que hace forense normal sin malos recuerdos pero quiero confirmarlo porque no me gusta hacer referencia a algo y que no sea la correcta medicina sobre todo porque es mi juego y tener un fallo así me parece un juego un poco triste identificar la de una persona identificar anomalías médicas exacto exacto es medicina con lo cual un uso usar la dote investigativa medicina realizar el análisis supone superar hostia implica superar una prueba de ciencia natural y al hacerlo se podrá afirmar sin lugar a dudas que el voy a copiar el nombre completo porque lo quiero usar luego en la pista no por otra cosa aquí es vamos a ver en fin era un adicto al euridal policlórico euridal policlórico y la muerte y su muerte probablemente y su muerte fue inducida inducida probablemente inducida no hay pruebas definitivas es algo probable inducida por la degeneración del sistema nervioso por la la clase de locura temporal que la degeneración del sistema nervioso que suerte no hay su muerte muerte fue probablemente fue inducida por la por la locura temporal que la degeneración del sistema nervioso que es provocada bueno por la locura temporal que la degeneración asociada al consumo asociada al consumo de euridal que genera que produce el consumo humo durante mucho tiempo de dicha droga y bueno por la que produce un consumo de dicha droga ya está ya se ha explicado antes que es lo que pasa al respecto es que lo veo estaba intentando hacer algo que lo veía redundante y no sabía cómo hacerlo sino que era planteo empezar vale entonces aquí no me implico una noción de nada usar la otra investigativa medicina y hacer los segurados que el ca que que oberon sin si no el que oberon sin si consumía euridal vidal vidal policlórico desde más de nueve meses si en diez meses empezaron los efectos diez meses empezamos a hacer tiradas desde más desde hace más de diez meses lo que probablemente acabó provocándole lo que está asociado asociado a tendencias no que produce una degeneración una degeneración neuronal asociada a tendencias suicidas si algo ya saben pero está bien que el máster tenga la la información exacta de por qué a mano en el módulo varias veces en lugar en que lo va a necesitar específicamente sobre todo no relacionado en el clínico ya he superado una prueba de la cina natural usando el investigador de la de la de la y al hacerlo se podrá afirmar que oberon sin si consumía oberon por el clínico desde hace más de 10 meses lo que le lo que le proporcionó y tenía tenía la degeneración neuronal asociada a tendencias y por ello desarrolló no por ello desarrolló desarrolló una al final era correcto degeneración neuronal asociada a tendencias suicidas la pista clave es porque ha muerto muy bien pues ya tenemos una más nos faltan estas dos autopsias que hora es son i27 estaba mirando mira estaba la buena de rea ofi ahí emitiendo no sé si conocéis a a rea ahora mismo estaba jugando a euro truck simulation pero es una chica que juega rol dirige partidas de rol muy divertidas así que llevamos dos horas de esta emisión más la de antes que ha sido bien corta y plagada de problemas y no sé yo creo que tengo que ponerme a cocinar hoy tengo eh no lo diré mazorcas pero están tengo que pelarlas servirlas es un proceso largo voy a comer dentro de una hora están muy buenas pero es un proceso de cocina largo así que vamos a dejarlo por hoy y os voy a voy a hacer un raid a a la buena de rea ofi si no la conocéis os la recomiendo por eso voy a hacer un raid eh está haciendo el otro simulator 2 cuando pero ella juega y dirige partidas de rol así que si no conocéis el canal pues pues para allá que que se envió iniciar raid muchas gracias por haber estado aquí en un día tan tan lleno de problemas de sonido espero que os haya resultado interesante mañana esta tarde quiero avanzar quiero avanzar un poco esto y de hecho es que hoy quería tenerlo acabado y es imposible pero a ver si hoy puedo avanzar bastante esta tarde antes de la partida y mañana eh podemos acabarlo a ver si tomamos madera ya quería verlo acabado hoy pero con todos los problemas que ha habido no me ha sido posible ahí está el raid listo espero que os lo como digo espero que os lo hayáis pasado muy bien eh y que vengáis por aquí la mañana mañana desde primera a la mañana a las diez y media vaya primera hora no a las diez y media espero ponerme y a ver si acabamos ya con esta aventura muchas gracias y hasta luego chau chau